Vamos a hacer un crisantemo, una flor que tiene ocho puntas, como veis, y que es muy facilita. Empezamos doblando el papel por las dos mitades. Marcamos bien el pie en la primera mitad. Doblamos aquí. Ahora las diagonales. Marcamos bien el pie en la primera mitad. Marcamos bien el pie en la primera mitad. Muy bien, entonces ahora vamos a llevar las puntas al centro. Nos apoyamos para hacerlo mejor. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que estas puntas las vamos a traer hacia atrás de forma que lo vamos a hacer en un punto en que esta distancia sea la misma que desplacemos aquí. Es decir, ahí sería corto, ¿verdad? Y aquí sería la. Bueno, pues hay que procurar que esta distancia sea más o menos igual a esta. Lo podemos situar un poco a ojo y nos podemos ayudar de una regla, si queremos. Y medimos ahí. Bien, pues comprobamos que mira más o menos lo mismo aquí. Aquí. Vemos que está bien. Vale, estupendo. Vale, entonces seguimos haciendo lo mismo. Este pliegue ya nos sirve de guía para hacer los otros. Más o menos ahí. Sería el siguiente. Más o menos ahí. De vez en cuando hacemos alguna comprobación. Vale, ya os digo pues que ahí más o menos esta distancia. Ahora esto le subimos un pelín más. Ahí está bien. Siempre es importante, ¿no? O sea que estas distancias que van quedando en el borde, que hacen esta estrella exterior, vayan siendo iguales. Nos queda solo la punta del final. Hacemos una última comprobación. Vale. Ahí estaría bien. Entonces ya marcamos bien los pliegues. Vale, entonces vemos que tenemos aquí unas líneas que hemos hecho al principio, que son las mitades y las diagonales. Y ahora vamos a hacer unas líneas intermedias, que son las que van desde estos puntos de intersección, de estos bordes, pasan por el centro y vienen al borde de aquí. O sea, vamos a hacer esta línea. De aquí, aquí, aquí. Vamos a hacerlo con todos los lados. Aquí, aquí, aquí. Y las otras de aquí. Serían esta de aquí. Y esta de aquí. Por este punto, por el centro y por este punto. Empezamos a doblar. Como comprobación además de esa línea, luego las esquinas coinciden por debajo. Si está bien medido, tenemos que coincidir. No sé. Vamos a hacer un pie ahí. Siguiente. El tercero. El tercero. El tercero. Y por último, esta que nos queda aquí. Muy bien. Muy bien. Ya están todos los pliegues. Entonces, ahora, es muy fácil porque lo único que hay que hacer es ir alternando pliegues en valle, que son los que van hacia el interior, y en monte. Estamos haciendo valle, monte, valle, monte. Vamos recogiendo ahí la figura. Haciendo todos los pliegues, alternando valles y montes. Y lo único que nos preocupamos es que nos queden el mismo número de pliegues a cada lado, de hojas a cada lado. Cuatro aquí y cuatro aquí. Muy bien. Ahora lo que hacemos es que doblamos en valle por la mitad longitudinalmente. Doblamos así. Y hacemos un pliegue que se llama de bolsillo o hundido. Que consiste en que si esto está en forma de valle, aquí está en forma de monte. Perdón. Vamos a empujar y pasamos de monte a valle y hacemos un pliegue ahí, escondido o de bolsillo. Nos acercamos para verlo. Y ahora lo que tenemos que hacer es sujetando aquí el fiolo, ¿no? Se llama esta parte de la figura, el rabito de la flor. Lo tiramos todo así, las hojas vienen hacia delante, otros se quedan ahí. Aquí está la figura. Un crisantelo. Bueno, espero que os haya gustado la figura de hoy, que os haya gustado fácil de hacer. Y no olvidéis suscribiros al canal, cualquier duda que tengáis nos lo decís. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!